And now, brothers and sisters, ladies and gentlemen. Y el chaval normal se levanta a la mañana, cuida y riega, su mata, fuma un bate en marihuana. Sueña con dinero y fama, hace sus trapicheos con cuidado, no quiere pisar las ganas. Tiene par de colegas que piensa que le respaldan porque le da el veneno, que las ansias le calman. El siempre está ahí pa' las buenas y pa' las malas, la confianza equivocada sale cara. En boquetato se lo comen y los colegas no pagan, coge más y se lo comen rayas como dagas. Mañana, ya buscaremos dinero mañana, se refugia en pastillas y su mente se le apaga. Escuchaba a la niña de la mala María, se la han jugado muchas veces, en nadie confía. Por el mono mente fría, pa' policía, un cuchillo en la mano con la mira perdía. A veces es difícil no perder el juicio, Miguelito corrompió por los vicios. En la calle los amigos tienen precio, algunos por ocio, otros por beneficio. A veces es difícil no perder el juicio, Miguelito corrompió por los vicios. En la calle los amigos tienen precio, algunos por ocio, otros por beneficio. Su primer coche fue un Honda robao' anda con el alma en pena, no te cruces por su lado. Un bro de parresta algo de la tabla, mira hasta ladra, nota los nervios cuando habla. Dice que anda como siempre, no ha cambiado nada, recuerda lo que le paga y lo apuñala por la espalda. Agonizando en un charco, mira pa' atrás en el tiempo, lo piensa y se lamenta, corrompido por dentro. Quería comerse el mundo sin conocer el terreno, lo vendió su compa por 10 gramos de veneno. A veces es difícil no perder el juicio, Miguelito corrompió por los vicios. En la calle los amigos tienen precio, algunos por ocio, otros por beneficio. A veces es difícil no perder el juicio, Miguelito corrompió por los vicios. En la calle los amigos tienen precio, algunos por ocio, otros por beneficio. Venga, los faraones, y recuerda que Miguelito podría ser cualquiera, podría ser tú, podría ser tu hermano. Controla tus demonios, hijos de puta, no caigas en la locura, ¿dónde estás Miguelito? ¿Dónde estás Miguelito? ¿Dónde estás Miguelito? Gracias.